Internacionales Arrestan en Milán a una mujer acusada de lavar 500.000 euros del Vaticano. Cecilia Morogna tenía una orden de captura internacional, ya que fue denunciada por la justicia vaticana porque habría malversado fondos para formar una red de diplomacia paralela a la Santa CD. Una aerolínea de banderas de Singapur transforma sus aviones en restaurantes. Es uno de los efectos de la crisis, a pesar de lo extraño. La propuesta tuvo un éxito extraordinario. Son cenas a bordo y en medio de la pista de aterrizaje. La tarifa va de 642 dólares a 53 por comensal. La Unión Europea prepara un mapa con niveles y criterios comunes para desplazamientos internos. Es para diferenciar tres niveles de riesgo en la región y establecer que quienes se desplacen entre las zonas de menor riesgo no tendrán restricciones. La Unión Europea prepara un mapa con niveles y criterios comunes para desplazamientos internos. La Unión Europea prepara un mapa con niveles y criterios comunes para desplazamientos internos. La Unión Europea prepara un mapa con niveles y criterios comunes para desplazamientos internos. La Unión Europea prepara un mapa con niveles y criterios comunes para desplazamientos internos. La Unión Europea prepara un mapa con niveles y criterios comunes para desplazamientos internos. La Unión Europea prepara un mapa con niveles y criterios comunes para desplazamientos internos. Gracias por ver el video.